El apoyo de los aficionados desde las graderías se ganó la medalla de oro, Cali volvió a cumplirle al mundo. Después de cinco días de competencia, este 27 de agosto finalizó en el velódromo Alcide Nieto Patiño, el Campeonato Mundial Junior de Ciclismo de Pista UCI Cali 2023, con primer lugar de Italia, con cuatro medallas de oro, cuatro platas, cuatro bronces, siguiendo de Rusia, bandera neutral, con cuatro oros, una plata, cuatro bronces y Colombia, con dos precias de oro y cuatro platas. La primera final de la quinta y última jornada fue la prueba eliminación, hombres, donde la preciada durada fue para España con Rubén Sánchez Córdoba, plata, madveig, un sacco de Ucrania y bronce para David Estela de Italia. Rubén Sánchez Córdoba en Llanotes.com Soy Rubén Sánchez Córdoba, soy de Alcalá de Henares, la verdad que estar aquí en Cali ya es un paso muy grande, ya este mayor uno más grande todavía y que esto es solante ser al principio y a seguir haciéndolo así de bien y mejor. Y ya Cali la verdad una experiencia muy buena, el apoyo de todo el mundo, de las gradas, de mis padres, de mi suero, de mi novia, de todo el mundo, ha sido lo mejor y ya aquí en Cali la experiencia muy buena, el hotel, todo, escuchados íbamos, todo muy bien. En la prueba del Keiren, el 1-2 fue para las colombianas Estefani y Lorena Cuadrado Flores, medalla de oro histórico en este tipo de mundiales, plata, Natalia Martínez y bronce, Kelly Caitrin de Nueva Zelanda. Balance de Natalia Martínez y Juliana Londoño, David, oro y plata en este campeonato. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hacen esto posible, darle el agradecimiento al Ministerio, al Comité Olímpico por hacer esto posible, a mis papás que siempre me están apoyando, a toda mi familia, a mi entrenador John Jaime, Jaime Zuluaga, que gracias a ellos estoy aquí y bueno, muy contenta de este balance que hicimos en el APRA Cady, haciendo 1 y 2 Colombia, bueno, nos vamos muy felices de este resultado, también un muy buen balance de todo el equipo colombiano, tuvimos muy buenas actuaciones, entonces muy felices por todo el equipo y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros en las demás carreras que nos quedan. Hola, soy Juliana Londoño, David, representante de la Selección Colombia aquí en el Mundial de Cali, bueno, mi experiencia aquí de haber participado en este Mundial aquí en casa, de verdad que es muy gratificante ver al público, escucharlos, gritar, pues cuando pude lograr el oro, estando en lo más alto del podio, no escucharé el himno, el coro de todos los colombianos, de verdad que aún veo los videos y me llena de mucha alegría. Agradecimientos infinitos al licenciado Hernando Zuluaga Aristizaba, el director del Campeonato Mundial Junior Cali 2023, gran dirigente, quien hizo posible que este evento se llevara a cabo en la ciudad de Cali, con éxito de ahí la confianza de la UCI y las 46 naciones. Este es su balance. Bueno, he concluido un campeonato mundial de ciclismo junior en Cali, agradecer a la confianza depositada de la Unión Ciclística Internacional, a toda esta organización, agradecer al Ministerio del Deporte, a la doctora Astrid, a nuestra gobernadora Clara Luz Roldán, igualmente agradecer a Indervalle, por intermedio la doctora Faisuri Dorado, a la Secretaría de Deportes, agradecer a la Federación Colombiana del Ciclismo, a la Liga de Ciclismo en cabeza, Diego Puerta, a nuestros patrocinadores que nos han apoyado, como en Cali, Hotel Dan, igualmente agradecer a la clínica Imbanaco, a todos ellos que gracias a ellos se ha hecho el campeonato mundial con mayor éxito en los últimos 30 años, donde tuvimos 46 países, donde Colombia ha ganado 5 medallas, 6 medallas, 2 de oro y 4 de plata y se han batido 5 récords del mundo. Es algo extraordinario, definitivamente Cali, Colombia ha hecho un gran evento, felicitarnos a todos, agradecer a los medios, a todo el equipo que trabajó con nosotros en lo que es este campeonato mundial y decirle que Cali, Colombia, el Valle ha cumplido a la paz del mundo y que el velódromo Alcide Nieto Patiño de la ciudad de Cali sigue siendo uno de los referentes del ciclismo de pista en el mundo. Gracias y cordial saludo de parte de la Federación Colombiana de Ciclismo y yo como director Hernando Zuluaga le agradezco a todos los medios de comunicación y a ustedes por acompañarnos. Cordial saludo.